Dentro del informe, pues, se socializó, se conversó con todos los directores y directoras, en este caso, del traslado, principalmente del traslado de la fecha que se lo realiza, se lo va a realizar más bien el 24 de febrero, debido a que, pues, y valga la oportunidad para dar la explicación nuevamente del caso, es en base a que, pues, nosotros como institución municipal tenemos que velar por el mejor desarrollo de estas festividades. En este sentido, y habiendo la manifestación expresa del Ministerio de Educación, como también de las Fuerzas Armadas, por intermedio de usted, señor alcalde, ellos, pues, tienen fijado realizar este evento, en este caso de los señores militares, el 24. Asimismo, en el Distrito de Educación, pues, al allanarse o al acogerse más bien al feriado nacional obligatorio que se tiene el 27 de febrero, también ellos lo realizarían o estarían más bien prestos a incluirse en estas festividades el 24. Con este antecedente, señor alcalde, y como fue conocimiento de todo el Consejo, nosotros, como municipalidad, como institución y como gironenses, pues, hemos visto la mejor opción de allanarnos para realizar esta fecha. No podemos nosotros realizar este desfile solamente como municipalidad. Recuerden ustedes que el desfile, pues, lo conforman. En sí son las instituciones educativas locales y también, en este caso, de la provincia, como los señores militares. Quizás la participación de otras entidades es muy inferior comparada a las que ya mencioné. Por este sentido, señor alcalde, se ha comunicado que no es imposición o no lo determinan así las Fuerzas Armadas ni el Ministerio de Educación. Más bien es en base a un consenso, es en base a un análisis, que nosotros, como municipalidad, lo trasladamos también y nos allanamos a hacer en esta fecha el 24 de febrero. Con esto, señor alcalde, como es de su conocimiento, pues, y con su presencia, se conversó con todos los directores y directoras de los planteles educativos, los cuales, pues, en su gran mayoría, podría citar que, pues, una sola persona mencionó de que hubiese sido importante que se realice este día, uno solo de todos los asistentes.